Mi jefa pues fue mamá soltera de tres morros, este, mis dos carnales están más grandes que yo por una diferencia muy grande como mi hermano es mediano y yo nos llevamos 10 años, entonces supongo que... O sea, definitivamente no fuiste planeado. Sí, 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 fui planeado pero quería niña. Ah, no mames. Sí, querían, chiste es que no le salió y dijeron no, pues ya hay que dejar de intentarlo, ¿no? Y salió freestyler así. Y ya pues este, no sé, como, supongo que a mi mamá le cansó mucho como criar a mis dos carnales y luego ver esta diferencia de ok, chíngate al pilón. Sí fue así como de, no mames, yo siento que mi familia siempre se dio cuenta como que era más independiente, yo, como de, ah, ese güey ya se va a dar sus roles, ya anda en la calle, ya sabes. Pero como por ejemplo ahí de los 15, más o menos, pues mi mamá sí, o sea, pensaba que pues el rap era drogas, era andar en malos pasos, era juntarte con pandillas. Entonces este, yo creo que mi jefa se cansó y dijo, ¿sabes qué? Sí me dijo acá como de, güey, estás haciendo pura mamada, este, no me gusta tu vida y pues como dicen ojos que ven, corazón que no siente. Ajá. Y ya pues me dijo, ¿sabes? Ojos que no ven. Ah, ojos que no ven, corazón que no siente. Sí, man. Entonces sí me dijo así como de, no, pues ¿sabes qué? Véale a buscar, güey, aquí ya, ya no. Y sí fue así como de, verga, güey, o sea, ¿qué voy a hacer? En ese tiempo ya me juntaba en Bellas Artes, ya nos juntábamos ahí como para juntar, no mames, me acuerdo que lo primero que hice, güey, fue agarrar todas mis cosas, este, meterlas en una mochila y irme a Bellas Artes a practicar. O sea, como de, pues voy a liberar el enojo. De ahí, este, pues no mames, estuve viviendo en la casa, no sé si conozcas a Lion. No. Lion, de allá de Ciudad de México, estuve viviendo, me dio chance de vivir como dos semanas y después de ahí un valedor que se llama Nocer, que era como con el que generaba en los peceros. Yo le hacía beatbox y ese, güey, rapeaba. Y éramos así como muy unidos y me dijo, ¿sabes qué, güey? Pues si a ti se, te sacaron de tu casa, yo me salgo contigo. Y así ese, güey, ni tenía ni necesidad ni nada. Sí. Ay, güey, ya te mojé el mantel. Este... Ni pedo. Y sí, güey, se salió de su casa, güey. Y, por ejemplo, los primeros meses, no sé, güey, neta, buscábamos todos los días que hubiera una fiesta, güey. Buscábamos que hubiera una fiesta... ¿Para comer o algo? ¿Es bien la verdad? No, o sea, como para tener dónde pasarla. O sea... Ok. Un... Ah, o sea, no tenía un lugar todavía. No, no teníamos ningún lugar y sí decíamos, ¿sabes qué, güey? Y, y, pues, nos juntábamos con morros de la calle, la neta. Así nos juntábamos, no sé, güey, que glams, que emos, que punks, que cholos. O sea, así nos juntábamos con bandita acá, pues, puros morros de la calle. Y cayó una fiesta hasta el estado y íbamos. Entonces, dos semanas me acuerdo que... Digo, dos semanas, dos meses, me acuerdo que veíamos con quién nos quedábamos. Nos íbamos a pedas. Esperábamos que la banda se durmiera para bañarnos, güey. Sí, esto, güey, erizo. Pero fíjate que esa... Esa etapa la recuerdo muy bonita, güey, porque, pues, estaba bien morro, güey. No... ¿A qué edad fue esto? A los 15, 16. No, mames. O sea, a los 15 tu mamá te dijo, ¿sabes qué? No me está gustando lo que estás haciendo, güey. O sea, ni siquiera te dio chance de dialogarlo, güey. No, no, no. O sea, pues, es que yo creo que fueron varias acciones, como de que yo me iba a mis eventos, como de que ella pensaba que iba mal en la prepa, como que decía, ¿sabes qué, güey? No te veo que le echas ganas. Y, pues, como que toda mi vida sí fui así como un chingo de banda recalcándole a mi jefa. Su hijo es un pendejo. Su hijo es un pendejo. ¿Pero sí te iba bien o no? Eh, siempre fui muy flojo, güey. Siempre fui muy flojo en el aspecto de que no hacía las cosas, pero me ponían un examen y lo hacía bien, güey. O me quedaba en mi primera opción de mi prepa, hacía exámenes así y en los momentos importantes me iba bien. Pero como que neta, muy cabrón, muy cabrón. Toda la gente, así como en mi secundaria, en mi primaria, se enfocó en decirle a mi jefa, su hijo va a acabar trabajando en un Burger King, su hijo está bien pendejo. Y, pues, no sé, mi jefa como que sí se aferraba a Nel, Nel, Nel. Pero a esa edad yo creo que a la mejor y le fue muy difícil. Y ya, este... ¿Pero tú qué le dijiste en ese entonces, güey? Yo también ya no quería estar en mi casa, güey. Porque si era como, pues, aguantar estos roces de, güey, este... Pues yo quiero seguir estudiando, güey. Yo quiero seguir haciendo mi vida, pero, güey, o sea... A ti no te gusta mi vida. A ti literalmente no te gusta mi vida. No te vaya que me... No te gusta que me vaya generando a mi escuela. Pero, pues, también mi jefa no tenía como esa posibilidad de... No sé, güey. Tenía que ahorrar para comprarme el uniforme de la escuela, güey. Pero yo ya tenía que ver cómo hacerle para comprarme mis libros. O sea, sí tenía, sí me daba, pero me daba lo que sus posibilidades. Y, pues, a mi jefa no le gustaba que yo estuviera rapeando en los peceros para comprarme mis libros, ¿no? Decía, no mames. O sea, ella nunca lo vio como... No lo vio en ese sentido de que estabas trabajando artísticamente en cierto punto. Sí, sí, sí. O sea, nunca vio realmente toda esa etapa. Para ella el rap era una mamada y estaba desperdiciando mi vida. Y ya, pues, te digo, este... Se salió este carnal conmigo. Empezamos a generar. Este... Ya nos cansamos de esos dos meses así como de andar viviendo en pura peda. Y, este... Y nos poníamos a generar en el metro, en los peceros, este... No sé, pues, todo el día sacábamos así como... Sí estaba chido, güey. La neta, la banda que genera en peceros, en camiones, sabe que va chido. El problema de generar es que es dinero fácil. Y así como llega, se va así, es muy... No sé por qué, güey, pero neta, se te va como agua, güey. Y, este... Y... Pues, no sé, güey, gastábamos lo de la comida. Empezamos a vivir en Revolución, en las hoteles. En Revolución hay muchas prostitutas, güey. Entonces, este... Estuvo muy cagado, güey, porque... Pues, éramos dos menores de edad, güey, que les daban asilo en hoteles, güey. O sea, porque... Sí llegaban y nos decían, no, pues, su vine. Y, pues, les decíamos, no, pues, es que vivimos en la calle, pues, no... No tenemos... No tenemos cine. Y, por ejemplo, de repente ya nos habíamos hecho amigos de las putas, acá de... Ah, pues, ya nos topaban, ¿no? Los dos flaquillos. Entonces, sí, sí nos decían, ah, ¿cómo están? Ya comieron. Nos decían, o sea, sí me acuerdo que dos, tres putas sí nos llegaron a invitar, no sé, güey, tacos de canastas, cosas así. Este, los señores de los hoteles ya sabían que éramos los morros que llegaban con un chingo de cambio a pagar, güey. Entonces, sí, sí. Luego nos decían, mira, ni me ha acabado tu cambio. Y... Y estuvo bien cagado, güey, porque ahí en Revolución, güey, había un barcillo donde conocimos a dos chicas que eran hermanas y que estaban como en la misma situación que nosotros. O sea... Ok. Esas chicas, pues, eran menores de edad. Una... Bueno, mi compa tenía 18, yo tenía 15. Y igual, la mayor... 18 y 15. Ajá, la mayor tenía 18 y la otra tenía 15. Ya eran hermanas, trabajaban ahí, este, pues, no tenían como papeles o INE, pero, pues, las dejaban chambear porque tenían situación. Su papá estaba en el reclusorio, su mamá los había abandonado. Esas morritas vivían hasta el estado. Y nos dijeron, oigan, pues, si ustedes están en esta misma situación, ¿por qué no se jalan a nuestra casa? Y, pues, nos ayudamos entre los cuatro, ¿no? Y sí fue así como de, va. Y empezamos a vivir juntos, güey. Y estuvo bien chido esa parte porque, pues, éramos cuatro morritos, güey. Ahí, valiendo verga, viviendo hasta lo más peligroso del estado, güey. Pero todos estudiando, todos trabajando. Este, bueno, menos el no ser. O sea, continuaron trabajando, continuaste estudiando tú. Sí, sí, sí. Yo, pues, me aferré como a acabar la escuela. No sé, como que en ese aspecto me cayó el 20 muy cabrón de, güey, ya no tienes a nadie que te vaya a decir que vayas a hacer la escuela. Pero la vas a necesitar, no seas pendejo, güey. Sigue yendo a la escuela, sigue... Entonces, este, yo vivía, no sé, mi casa estaba hasta el norte del estado. Y mi escuela me quedaba casi hasta el sur, llegando a la otra parte del estado. Sí, ahí se hace un vergal de tiempo. Entonces, este, pues, fue una época, fue medio difícil. Es que, mira, la neta, ahorita que ya lo pienso así de grande, sí digo, no mames, si estuvo bien cabrón. Sí, o sea, en papel, o sea, suena por una película esa madre, te lo juro. No, pues, más bien... No, neta, o sea, imagínate la película, güey, así. Raza que ni ubicas, güey. Sí. Sale de su casa a los 15 años, güey, se topa con uno de 18, se deciden salir. La vida, o sea, la película se va basando en ellos dos, güey. Vían dos meses en la calle buscando pedas, güey. Sí. Se hacen amigos, o sea, tiene todos los elementos para narrar una historia de descomposición social, güey, si se puede decir de una manera. Bueno, sí, sí, sí. En el Ciudad de México, güey. Sí, eso tienes mucha razón. Pues sí, realmente éramos como, pues, no sé, güey, dos putos morros viendo a dónde llegaban y con quién llegaban y inocentes, güey. O sea, agradezco mucho a Dios que, como que... Que no se puso turbio el asunto. No se puso turbio. Hubo veces donde sí se puso turbio, güey. Recuerdo muchas veces que sí se puso turbio y digo, güey, qué pedo, cómo llegamos ahí. Por ejemplo, recuerdo de las veces cuando estábamos, este, entre peda y peda que una vez, este, en una peda se metieron un chingo de policías a la casa donde estábamos. O sea, pero es que había mucha gente afuera, mucha gente en la calle, mucha gente pisteando así. Y se metieron a la casa a darle la madre a toda la banda que estaba ahí pisteando. Este, nosotros nos escapamos como pudimos y la policía ahí iba pasando así por las calles llevándose a la banda que encontraba. Entonces nos refugiamos en un parque, güey, dormimos en un parque y me acuerdo que en ese parque, este, nos quisieron asaltar, güey. Este, mi compa le rajó una botella a un carnal ahí y sí dije, no mames, ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí morros aquí en este momento, güey? Pues sí estaba bien erizo. También me acuerdo una vez que conocimos un morrito, güey. Un morrito que, ay, ni me acuerdo cómo se llama. Pero haz de cuenta que nos dijo, yo vivo acá con mi papá y pues la neta se pueden quedar, pero nunca, fue hasta ahí, ¿no? Y fue así como de, ah, ok, va, va, va. Entonces ya cuando vamos, güey, era un edificio de estos del centro, güey, que ya están abandonados, güey. O sea, pues de esos muy antiguos, muy antiguos que se ve que ya se van a caer, pero estaba habitado por estas personas, güey. Entonces entrabas al edificio y no sé, güey, en el segundo piso había, el segundo piso estaba todo inundado. O sea, no estaba habitado. Ok. Eh, habían partes donde ya se habían caído las escaleras y en vez de escaleras, pues tenían tablas sobrepuestas. Y ya cuando llegabas más arriba, eh, pues estaban como gente que había construido con tabla roca, con tapancos. O sea, como pudo, pero ahí construyó. Y este morro vivía hasta arriba, güey. Pero el pedo es que, no sé, güey, este, era muy religioso su papá. Era así, bien pinche religioso. Y yo me acuerdo que, eh, no me acuerdo si mi abuelita o una novia me había regalado como un rosario, güey. Me había regalado un rosario. Entonces yo llevaba mi rosario a todos lados, ¿no? Chiste es que ya la primera vez que llegamos, este, pues llegamos con el señor, todo el pedo, este. No, sí, no se preocupe, vamos a comer y todo el pedo. Todo normal, ¿no? O sea, la casa se veía pobre y así todo encimado, pero dijiste, todo normal. Y de repente, este, el chiste es que, no sé por qué pasó, pero me quité la playera. Y cuando me quité la playera, pues el señor vio mi rosario y me dijo, quítate eso. Y fue así de, ¿por qué? Y me dijo así como de, no, tú no sabes que Dios no tiene ninguna imagen. Eso es, este, eso que estás haciendo es pagano porque Dios no tiene ninguna imagen y, este, y tú estás llevando una imagen de él cuando solo debería ser devoto a él. Y ya fue así, no mames, pues me lo regaló. No me acuerdo si mi abuela, güey. No, pues me lo regaló mi abuela. No, quítatelo, que si vas a estar en mi casa no puedes tener eso. Y así fui subiendo la discusión hasta que el señor ya tenía un cuchillo así en la mano. Ajá, o sea, lo que me acuerdo fue que así el señor lo que agarró fue, empezamos a discutir de por qué y no estaba mal y todo el pedo. El chiste es que el señor me dijo, en mi casa se me respeta. Y me quitó la, o sea, me agarró del rosario y me lo arrancó. Y yo pues me emputé, lo empujé, subió de grado la discusión y ya ese güey me estaba amenazando con un cuchillo acá. Ajá, que se vinieron a meter a mi casa, que la verga, que quién sabe qué. Y ya mi otro compa y yo así de, vale, verga, pues ya qué hacemos, ¿no? El chiste es que nos salimos corriendo, güey, un pinche desmadre. Y sí son como de esas cosas que viví de morro que digo, no mames, o sea, pues en ese momento me salí y me reí con mi compa y dije, no mames, pinche don loco, ¿no? ¿Qué le pasa? Pinche güey, órate. Pero pues ahorita ya de grande sí digo, no mames, qué puto morro con tanta suerte, güey, de que no te pasó que alguien en la calle te picara, güey. Que alguien, no sé, güey, que alguien se avanzara contigo y fuera más inteligente y te pusieron cuatro, güey. Y pues estoy muy agradecido con eso, güey. Sí, sí, estoy un pinche agradecido con eso de que mi puta vida de morrito se me hizo bien fácil y pues gracias a Dios no pasó nada. Nada de eso, güey. Nada de eso, sí, gracias a Dios las libramos todas esas veces que estuvo culero. Y siempre salimos con una sonrisa, güey, pero pues yo sé que hay mucha banda, la neta, que pues a lo mejor no está en mi situación, güey. Porque, por ejemplo, ahorita ya que ahorita yo estoy más posicionado en el rap, güey, ahorita estoy dando unos talleres como por parte del gobierno. Y si me toca ver como güeyes como, pues te ves reflejado en ellos, como de güey, este güey tiene la misma situación que yo tenía con mi jefa. No tardan en correrlo. O sea, y tú lo sabes, tú lo visualizas, te proyectas a lo mejor y no pasa igual que a ti, güey, pero sí, sí te quedas así como de vale verga, güey. Que alguien más pase por eso sin que alguien le diga así como de, oye, güey, neta, no te va a costar nada que te quedes en tu casa, güey, y que le hagas caso a tu jefa, güey, que no sé, güey, te dediques a estudiar. O sea, neta, sí, y ponle tú a lo mejor y no necesariamente que te digan quédate en tu casa. Pero el simple apoyo de alguien que te diga, güey, yo ya pasé por eso, no te preocupes, no está tan cabrón, te hace sentir como, güey, no estoy solo, güey. Sí, man, más seguro. Sí, 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 porque yo, el único pedo que recuerdo así de morro, que sí me, me, como, lo que más me tumbaba era el hecho de saber, tú estás solo, güey, tú estás solo, te lleva a pasar ahorita algo, nadie va a meter las manos por ti, güey.